¡Santiago! 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 Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste pasar malos juntos Los peores de tu vida Ay, todo el tiempo pasó Mis heridas sufriré Me costó sacrificio olvidarte Pero a ti ya te olvidé ¿Quién te dice? Que ahora ¡Muy fuerte! A buscar Que ahora A buscar El amor que tú mataste Mujer Ya es muy tarde Hay otra En mi vida Mujer Es muy tarde Hay otra En mi vida ¡Muy fuerte! 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 Puedesol Puedes mirarte amor Puedes mirarte Ahora Vete ya Sin llorar Sin llorar Vete ya Vete ya Vete ya